El señor Silvio César González, de 62 años de edad, quien era el que llevaba el sustento a su hogar, perdió la vida trágicamente al ser brutalmente impactado por un microbus cuando éste se dirigía a una venta cercana a su vivienda e intentó cruzar la vía en el kilómetro 13 de la carretera a Masaya. Bueno, me avisó un muchacho que es vecino que lo habían accidentado. Sí, él perdió, sí, que es un solo, dicen que de allá lo levantó. ¿Y él se corre todavía? No, si no es un perro, sí, se fue, solo quedó el ayudante ahí. El conductor del microbus se dio a la fuga temiendo por su vida ya que las personas que circulaban por la zona se encontraban furiosas por el lamentable suceso y amenazaban con golpearlo. Que responda por lo que pasó, porque no es un perro el que mató, él me va a responder a mí y a mis hijos, sí, y que le dé gracia, mire que se fue, si no también su madre lo estuviera velando. Por su parte, agentes policiales del Distrito 5 de Managua llegaron al lugar para realizar las respectivas investigaciones de este percance vial donde una persona falleció de manera instantánea. Y aquí no nos vamos a mover hasta que él responda, o venga la policía y responda, y hagan justicia por lo que acaba de pasar aquí. Aquí no es el primero que muere así, y es una persona de la tercera edad. ¿Cuándo cuál podía pararse y darle la pasada? Porque es una persona de la tercera edad. Con imágenes de Miguel Anusa para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.